El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva dijo el miércoles que quienes lo acusan de corrupción no son ni la mitad de honestos que él. Si alguno lo fuera, desistiría de la vida política, aseguró. En un encuentro con sindicalistas en Sao Paulo, insistió en que ayudará a gobernar a su sucesora, Dilma Rousseff, amenazada por un proceso de destitución. Lula fue nombrado jefe de gabinete del gobierno, pero la justicia bloqueó la designación bajo la sospecha de que se trató de una maniobra para otorgarle fueros especiales. El exgobernante es investigado por la trama de corrupción en Petrobras.